no quieren que sepas que esta oración lo trae a tus pies querida amiga querido amigo bienvenido al canal amor amor atrapa su amor para siempre con la potencia de esta irresistible oración para el amor no podrá esquivar la fuerza que sutilmente lo enamorará de ti seducción deseo potencia no dejará de verte no querrá dejar de verte vístete con el encanto del padre de juan el bautista sacarías y mírale llegar a tus pies vístete con el encanto de la arena más brillante cristales del propio sol brilla y crece en su corazón con el calor más salvaje del mar padre del juan el bautista sacarías una red indetectable como una caricia de amor llega toca penetra y sella padre de juan el bautista sacarías una red sutil de pasión para tu cuerpo tu corazón expándete con la fuerza de tu deseo y reina en toda tu plenitud comencemos te invito antes a que te suscribas a nuestro canal amor amor tu apoyo nos permite seguir creciendo danos tu like positivo y refuerza tu petición compartiendo este vídeo quédate hasta el final y cuéntanos tus experiencias en los comentarios gracias por estar aquí por mi propia voluntad y en mi propia individualidad hoy invoco al padre de juan el bautista sacarías hoy reclamo que de mi centro crezcan los hilos invisibles de la pasión hoy reclamo que de mi centro sus hilos tejan sobre mí que me envuelvan como capullo ardiente que se concentre totalmente mi amor y que el padre de juan el bautista sacarías explote potentemente con la fuerza del cosmos y que se abren el éter y se entierren su miel hoy invoco esta fuerza que duerme en otro tiempo hoy por mi voluntad la traigo hacia mí para que despierte para que su latido incontenible trabaje en mi favor y que esta persona que amo no le quede más que correr hacia mí a esta red de fuego de mi amor donde le espero donde le amo donde va a amarme padre de juan el bautista sacarías te invoco te reclamo solicito tu presencia toma mi fuerza y crece alimenta la red indestructible del amor semilla de fuego semilla de lo perfecto semilla de la pasión anida en mi centro y haz que crezcan los hilos invisibles de la pasión envuélveme en capullo ardiente explota potente incontenible con la fuerza del cosmos llévame contigo en tu red allí donde aguarda mi amor llévame a la sutil fragancia del amor imprégname en su voluntad y que no pueda dejar de pensar en mí poderoso padre de juan el bautista sacarías hoy te invoco hoy reclamo que vengas hasta mí hoy reclamo que entres en mí hoy reclamo que envuelvas en tu protección que liberes la fuerza que se esconde dentro de mí dentro de mí vuélveme su deseo vivo vuélveme su anhelo de amor vuélveme la fuerza que le inmanta la razón y el corazón poderoso padre juan el bautista sacarías crece y libérame de esta represión poderoso padre de juan el bautista sacarías hoy te invoco hoy te reclamo que vengas hasta mí hoy reclamo que entres en mí hoy reclamo que me envuelvas en tu protección y sea yo finalmente su miel más dulce y sea yo su agua más fresca y sea yo su fuego ansiado y sea yo su gran pasión y sea lo que sea ya es su existencia en mi propia vida sea mi cariño su gran amor en ti descansa mi esperanza poderoso padre del juan el bautista sacarías en tu manto de oro descansa la esperanza de mi amor en tu fuerza antigua duerme en mis sueños más profundos en tu verdad juega mi sueño de amor ven pronto padre de juan el bautista sacarías que no sé cómo esperar un día más entra y sálvame este cariño que ya no puede más en ti confío en ti confío en ti confío hoy invoco esta fuerza que duerme en otro tiempo hoy por mi voluntad la traigo hacia mí para que despierte para que su latido incontenible trabaje en mi favor y que esta persona que amo no le quede más que correr hacia mí a esta red de fuego de mi amor donde le espero donde le amo donde va a amarme donde no tendrá una duda acerca del valor de mi amor donde ya nadie podrá interponerse entre los dos donde las palabras no serán necesarias porque hablarán las manos los ojos los cuerpos y el mismísimo amor en ti descansa mi esperanza poderoso padre de juan el bautista sacarías en tu manto de oro descansa la esperanza de mi amor me lo han revelado y así lo creo y mi fe es tan determinada como mi sentir no no tengo dudas de la gracia de dios amén 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 para que esta oración milagrosa se impregne completamente de tu voluntad para que no tengas dudas ni una sola célula de tu cuerpo y para que llegue indiscutiblemente a tu persona amada repetiremos la petición una vez más por mi propia voluntad y en mi propia individualidad hoy invoco al padre de juan el bautista sacarías hoy reclamo que de mi centro crezcan los hilos invisibles de la pasión hoy reclamo que de mi centro sus hilos tejan sobre mí que me envuelvan como capullo ardiente que se concentre totalmente mi amor y que el padre de juan el bautista sacarías explote potentemente con la fuerza del cosmos y que se abran el éter y se entierren su miel hoy invoco esta fuerza que duerme en otro tiempo hoy por mi voluntad la traigo hacia mí para que despierte para que su latido incontenible trabaje en mi favor y que esta persona que amo no le quede más que correr hacia mí a esta red de fuego de mi amor donde le espero donde le amo donde va a amarme padre de juan el bautista sacarías te invoco te reclamo solicito tu presencia toma mi fuerza y crece alimenta la red indestructible del amor semilla de fuego semilla de lo perfecto semilla de la pasión anida en mi centro y haz que crezcan los hilos invisibles de la pasión envuélveme en capullo ardiente explota potente incontenible con la fuerza del cosmos llévame contigo en tu red allí donde aguarda mi amor llévame a la sutil fragancia del amor imprégname en su voluntad y que no pueda dejar de pensar en mí poderoso padre de juan el bautista sacarías hoy te invoco hoy reclamo que vengas hasta mí hoy reclamo que entres en mí hoy reclamo que envuelvas en tu protección que liberes la fuerza que se esconde dentro de mí vuélveme su deseo vivo vuélveme su anhelo de amor vuélveme la fuerza que le inmanda la razón y el corazón poderoso padre juan el bautista sacarías crece y libérame de esta represión poderoso padre de juan el bautista sacarías hoy te invoco hoy te reclamo que vengas hasta mí hoy reclamo que entres en mí hoy reclamo que me envuelvas en tu protección y sea yo finalmente su miel más dulce y sea yo su agua más fresca y sea yo su fuego ansiado y sea yo su gran pasión y sea lo que sea ya eso existencia en mi propia vida sea mi cariño su gran amor en ti descansa mi esperanza poderoso padre del juan el bautista sacarías en tu manto de oro descansa la esperanza de mi amor en tu fuerza antigua duerme en mis sueños más profundos en tu verdad juega mi sueño de amor ven pronto padre de juan el bautista sacarías que no sé cómo esperar un día más entra y sálvame este cariño que ya no puede más en ti confío en ti confío en ti confío hoy invoco esta fuerza que duerme en otro tiempo hoy por mi voluntad la traigo hacia mí para que despierte para que su latido incontenible trabaje en mi favor y que esta persona que amo no le quede más que correr hacia mí a esta red de fuego de mi amor donde le espero donde le espero donde le amo donde va a amarme donde no tendrá una duda acerca del valor de mi amor donde ya nadie podrá interponerse entre los dos donde las palabras no serán necesarias porque hablarán las manos los ojos los cuerpos y el mismísimo amor en ti descansa mi esperanza poderoso padre de juan el bautista sacarías en tu manto de oro descansa la esperanza de mi amor me lo han revelado y así lo creo y mi fe es tan determinada como mi sentir no tengo dudas de la gracia de dios amén 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 gracias querida amiga querido amigo por acompañarme hasta el final de esta oración gracias amén gracias a todos